LAMINA FILMS LAMINA FILMS Bueno, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Luis de Paz y soy uno de los integrantes del colectivo LAMINA FILMS. Nos dedicamos a desarrollar nuevas narrativas audiovisuales, hacemos vídeo, fotografía, además de música y diseño sonoro. Este colectivo lo formamos y surgió con dos buenos amigos de toda la vida con Joaquín Isasi y Gabriel Molinero que están entre el público y además hemos tenido la suerte de compartir profesión. Comentaros brevemente que el año pasado, bueno, este año a principios de este año tuvimos la fortuna de aterrizar en el proyecto de Experimenta Distrito y en colaboración con Media Lab Prado pudimos aportar nuestro granito de arena con un vídeo documental focalizado en las actividades de estos barrios, de Moratalaz y de Fuencarral. Fue nuestro primer gran encargo, la verdad, así que queríamos aprovechar este espacio y el día de hoy para agradecer profundamente la confianza y la libertad que se nos brindó durante el proceso. Este proyecto nos dio la oportunidad de acercarnos a los vecinos y vecinas de estos dos maravillosos barrios y la verdad que siempre nos acordaremos con mucho cariño de todo lo que allí se hizo. Podría enrollarme y comentaros historias sobre el rodaje, anécdotas del proceso creativo y de postproducción, pero bueno, creemos que es más interesante que hable por sí solo el propio documental. Aunque hoy os vamos a mostrar una pequeña síntesis de cinco minutos, os invitamos a que entréis en la página web de Media Lab Prado, donde está el documental completo. No me enrollo más, os dejo con Experimenta Barrio. Esperemos que lo disfrutéis tanto como lo disfrutamos nosotros. Muchas gracias. Aplausos Entonces, lo que me apasionó fue partir de la idea de Periferia. Para mí ha sido el gran descubrimiento de este taller. Entonces, he hecho un proceso de investigación donde he visto el antes, el ahora y donde vamos ahora. Entonces, hay fotos y tal. Pero va totalmente la línea de lo que María Antonia plantea. Las mezclas que conviven en este punto, en este espacio. Pobreza, riqueza, de fuera, de dentro de España, de dentro de Madrid, de dentro de Fuencarra. Todo eso, personas que se envuelven y se conectan. La importancia de que haya vida cultural en los barrios pasaba un poco por esa... por poner en marcha esa idea de la descentralización, ¿no? Que es preguntarnos por dónde está el corazón de las ciudades, ¿no? Si necesariamente tiene que estar en la Gran Vía, el corazón de Madrid. Yo creo que un objetivo muy claro sería el entender cómo se vive Madrid. No el hecho de qué es Madrid, sino cómo la gente lo vive y las experiencias que uno puede llegar a tener aquí. Entonces, la pregunta era ¿cuál sería o cómo sería si hubiera un corazón en todos los barrios? ¿Y cómo sería ese corazón? Música 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 Entonces, de uno en uno vamos a ir metiendo un puñadito por la cremallera. Pues yo creo que la educación no formal tiene una importancia básica en todos los niños y niñas que el día de mañana van a sostener el barrio, la ciudad... Es que se supone que esto es para que todo el barrio esté contento, que vea que nosotros estamos proyectando ideas muy bonitas. Y además vienen niños... Es algo precioso, es digno de estar aquí, la verdad. Porque esto es como si fuera una calesa con un banco muy ancho, ¿no? O sea, no es uno que monta caballo y dirija a los demás. O sea, esto es un carro con X miembros que no siempre van los mismos miembros porque hay días que a uno le viene bien, le viene mal, no sé qué, se implica más, se implica menos. Entender un tejido primero es entender la red de personas que... que cada lugar va conectando, ¿no? Para que esos vínculos sean sanos y realmente nos sirvan para cuidarnos, pues es necesario crear espacios de convivencia y experimentar en esa propia convivencia. Como vecina cuando viene la gente y dice, oye, ¿qué estáis haciendo? Pues no sé, pasa y lo ves. ¿Y qué quieres? Y que... Ah, pero... Como con mucho... Digo, no, pero es que aquí es mucho más sencillo que todo eso. Pero es que yo creo que esa sencillez de esa accesibilidad lo ha hecho experimenta. Medialad mismo también es un espacio creado por los vecinos. O sea, que todas las prácticas de Medialad son prácticas que se recogen de cosas que salen del tejido y de la pura necesidad también a veces, ¿no? Que es donde nace la creatividad más potente. En mi forma de pensar, digo, experimenta, dejo una semillita y la plantita ya está así. Y tenemos que seguir para que crezca. He ayudado en Huertos, he ayudado a Toñi, he ayudado aquí en lo que he podido. No es el trabajo en sí, es el estar juntos, el proyectar algo entre nosotros, que sea algo, una piña. Y esa es la idea de seguir conociendo a los vecinos, ¿no? Y convivir con ellos, aprender, porque cada uno es distinto y uno pues tiene que aprender de cada persona. Mi hermano está en la impresora 3D, mi hermana está en las placas solares y yo también estoy en las placas solares. De todo se aprende, para mí Playa Gata es eso, para venir a aprender, para venir a convivir, para venir a estar en familia. ¡Suscríbete al canal!